Ahora es momento de darle la bienvenida, como todos los viernes, a nuestra querida compañera Guille Balbuena de Casa Guillermina. Hola Guille, ¿cómo estás? Hola, buen día Andreita y Ceci, a la querida audiencia de Radio y Televisión. Disculpen que estoy entrando más tarde hoy, me quedé por ahí. Disculpada, como si fuera tu casa. Disculpada, mirá. Es que esto de, ahora no tengo hockey. Yo antes tenía hockey, lo que había dado mi micro, entonces era todo rápido. Ahora tengo otros tiempos, entonces bueno, me adapto y ustedes me bancan porque son mis compañeros copados. Sí, por supuesto. Así que bueno, les cuento que hoy les traje ya dos looks pensando en estos días que va a empezar a bajar la temperatura. Sí, claro. Y lo que estamos introduciendo dentro de este otoño. Así que van a ser dos looks que según qué accesorios les pongamos y qué calzado los podemos usar para el día o como para la noche. Y obviamente en la segundo look es un vestidazo de Natalia Antolin que va a ser más para fiesta. Pero si quieren podemos ver este look monocromático que nos trae Sofie y que lo armamos en conjunto. Chicas, ¿cómo están? Bueno, este es el próximo look. Estoy como muy monocromática últimamente, pero la verdad es que me encanta. Queda súper lindo. En esta ocasión usé este topcito de Sol Pizzani que me parece un corpiño, pero la verdad es que como es tan largo queda re bien un top. Así que lo usamos así. La espalda, miren lo que es. Súper lindo, le encaje todo, me encanta. Lo combiné con este pantaloncito de las pepas que queda bárbaro y me parece un comodín hermoso. Este pantalón es ideal porque lo podés usar para ir a trabajar, para ir a tomar algo. El color súper afinado para la época que viene. La verdad que está buenísimo. Y yo lo combiné con estas zapas nuevas que entraron, que son de Clara Barceló, que me encantan. Son animal print, así que por eso también me copa con algo medio liso arriba, para que no sea mucho. Pero si no se anima este top, también podemos usar esta musculosa. Queda súper bomba, me encanta. Es un poquito más clarita, pero igual queda increíble, me gusta muchísimo. Y para cerrar el look y terminar podemos ponerle una campera. ¿Qué es lo que es esto? Súper abrigada el color, me encanta. Comodísima. Es de las pepas. ¿Qué opinan? Bueno, ahí la veíamos y la escuchábamos a Sophie. ¿Qué opinan? Es un look monocromático, como le dijimos, en color verde militar. Tiene el top ravelo, que siempre digo que es lo más de Sol Pisani, divino. Es el astizado de broderí. Y la verdad que no tiene cierre. Y es un top que se puede usar, obviamente, como ropa interior, o sea, como corpiño. Las que lo quieran usar solo, como la primera opción que lo mostró Sophie se puede, porque es larguito, es súper cómodo, es como una segunda piel. Los breteles ni los sentís. La verdad que es una tela increíble y vienen un montón de colores. Bordo, nude, blanco, gris topo, gris plata, rosa, negro. Y cuando te compraste uno, volvés y volvés por todos. La verdad, Cecil, además, como la tenemos acá en Tandil, la Sol Pisani, ella nos lo hace de un rato casi para el otro. O sea, le decimos, Sol, ¿nos podés hacer un nude en talle tal y de un día para el otro o en dos, tres días? Vienen por talle. Sí, vienen por talle. Y la verdad que Sol nos confecciona como para que lo puedan tener en un par de días en el color y en el talle que necesitan. Sí, y el color que viene a full. Justo ayer nosotros nos vestimos en esa cama, las dos iguales. Claro. Es un color que viene a pleno. Sí, el verde militar viene un montón. Y son prendas súper ponibles durante todo el año. Ese pantalón de cortes astrero clásico de las pepas en color verde, la verdad que es tiro alto, tiene pinzas, bolsillos, tiene todos los detalles para que sea súper cómodo y poder usarlo de día o de noche. Y tiene siempre esos detalles que nos dan las pepas, que es el cinto con una hebilla transparente, que lo ajustás a la cintura, que la verdad que marca la diferencia. Y Sofi también lo propuso, para quienes no se animan, con el top ravelo, con una blusa de bendito pie, que es color verde, un poquito más claro, que tiene escote en B, adelante y en la espalda, con breteles regulables y unos botones de nácar en el mismo tono. Y la tela es un poquito brillosa, lo que hace que también la podamos utilizar de noche. Y para abrigarnos, como les dije en estos días que empiezan a refrescar, la super campera barna de las pepas, que tiene cuello alto, puños, tanto en la cintura, bueno, como en los puños elástico, la podemos cerrar hasta arriba para que no nos entre ni un poquito de frío. Es de guata rellena, por eso es bien abrigada, amplia, y este modelo es lo que es tendencia. Este año va a venir la campera, la chaqueta, que se ajusta a la cintura, que la podamos tipo bomber, cerrar hasta arriba y abrigarnos y estar cancheras. Y con una super campera que viene en color lisa, para las que no se animan en estampas, y las tenemos en estampadas divinas. Y en los pies tiene las zapatillas de la última colección de Clara Barceló, que se llaman Flora y Fauna. La verdad que son divinas, estas vienen en color suela, con un detalle de print en leopardo en los costados, y la verdad que las podés poner, en el caso de Sofi, para levantarte un look monocromático, como para usarlas con un jean que visten y son super cancheras y cómodas porque son 100% cuero y calidad premium que nos ofrece Clara Barceló. Me encantó, buenísimo. Así que bueno, ya la segunda opción, nos metemos en la fiesta. Ay, a ver, claro. Vayamos a bailar con este vestidazo que nos va a mostrar Sofi. Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, ahora voy a seguir con el luxe de fiesta, les voy a mostrar un par. Este es el primero, me encanta. Es de Natal Antolin, super fino, las estampas son únicas, eso cabe destacar, porque la verdad es que son hermosos. Viene con este como corbatín, que se pone así, si quieren igual lo podemos sacar, pero por ahí si me quieren mostrar el discote está bueno. Yo les muestro así también cómo queda, que me encanta. Y lo combiné con estos zapatitos que son hermosos, de mi top pie, no lo saben lo que son. Vienen en rosa y en negro también, muy hermosos. Así que este es el look. Y para completar les podemos alegar esta campella. Es una chaqueta de cuero de las pepas, también está buenísima. Super comodín para todo. Le da un toque de pareja más rockero, pero es una copa. ¿Qué dicen? Con o sin campera. Sophie nos muestra este vestido de Natalia Antolin, que es a la altura de la rodilla. Tiene una estampa como siempre decimos, única, que las telas son divinas. Y que te estilizas corto y te va como dibujando, ¿no? Así es, André. Y tiene mangas largas, cuellos cotembelas. Y las mangas terminan con esos lazos divinos que te dan movimiento. Y la estampa, para la gente de la radio y para la que no llega a verlo, son caballos salados, en color negro y rojo. La verdad que es divino donde lo mires. Trae un corbatín. Yo miraba lo rojo y parecen pájaros. Bueno, son caballos salados. Tiene un corbatín que uno lo puede usar en el cuello, como si fuese un pequeño pañuelo que le da una terminación muy femenina. O bueno, o llevarlo a ponérselo en el puño, como para decir, bueno, un detalle del mismo color de la tela o atarlo en el sobre que llevamos. Pero es divino este vestido, muy cómodo de crepe. Son talles únicos y nosotros los podemos adaptar con mi modista, que corre por mi cuenta, al cuerpo de cada una. Sofía en este caso se lo puso con una chaqueta de cuero de las pepas, la básica, clásica, que tenemos que tener todos en nuestro placar guardarropas. Está toda forrada, 100% cuero, huele a cuero. Y esta campera tiene un detalle que se los voy a contar porque no creo que lo lleguen a ver. Que es el cierre, donde uno se cierra la campera, tiene un gancho, simulando un gancho de alfiler. Ah, qué lindo. Y dice las pepas. Ah, qué canchero, todos los detalles. Sí, de canchero que le ponemos rock, como nos decía Sofía, a este look. Y también le podemos completar con un cintito de cuero a la altura de la cintura que Natalia Antolín usa mucho los cintos de cuero en los vestidos para completarlos y darles un poco más de rock, como a ella le encanta. Y tiene siempre, lo luquea con zapatillas. En el caso de Sofía le pusimos unos estiletos, chicas, que yo amo y los tengo en todos los colores. Divinos. Súper cómodos. Hay que probárselos en casa de Guillermina. En el caso de Sofía los pusimos en color coral, rojo, para que combine con el vestido. Y esos estiletos tienen 8 centímetros y unas tachitas detrás, a la altura del tobillo, que cuando caminas te da esa diferencia de que no es el estileto común. Sino que con esas tachitas tienen la terminación justa y la elegancia para cualquier evento. Yo los uso con jean, por ejemplo, que me encantan, que se vea el zapato. Claro. Pero bueno, entiendo que a veces no están acostumbradas a utilizar tacos altos. Entonces al caminar, a veces lo sienten, pero estoy caminando, bueno, caminamos un poquito en punta de pie, cuando hay algún pocito, cuando nos encontramos con las calles de Tandil, que hay que estar caminando en punta de pie. Y te agrego algo de las camperas de las pepas, viste que muchas veces uno va a algún lugar y lo que hace es poner la prenda del lado al revés, porque te pueden tirar algo. El forro, el material del forro. Yo siempre tiro la parte de adentro. No, 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 parece otra campera. Sí, André. Pero mirás, si la veo ya reversible. Sí, André, tal cual. Es divina. Es divina. Todos los detalles. Todos los detalles. Vi que la usaste el fin de semana en un evento que tuviste con bigote. Mirá qué ojo que tiene. Te veo, te veo. Qué ojo, por dios. Tengo mucho ojo, gente, para cómo se luquean. En realidad yo soy una persona que amo ver cómo se viste la gente, pero jamás le juro que critico. O sea, solo lo hago para mirar qué tienen, porque me gusta. La crítica a veces es una, o sea, puede ser constructiva y decir que para mí te queda mejor el largo que el corto, este color te va más. Si me preguntan puedo ayudar, pero la verdad que lo hago solo desde un sentido, porque no lo puedo evitar, que amo ver cómo se viste la gente. Es solo por eso. Pero bueno, me encanta que cada vez nos elijan más, nos pregunten y se ayuden. Así como uno cuando necesita en su casa solucionarse estos problemas, se llama el electricista, el gasista, el plomero. Bueno, cuando necesitan algo que tenga que ver con luquearse uno y no sabe o no le interesa, vengan a casa y dicen, mira que la súper ayudamos. Estamos en 13659. Genial. De 9 a 13 y de 16 a 20. Y les quiero contar algo que le pasó a mi mamá ayer y quiero que lo sepan para que estén prevenidos. A ver. Una mujer llamó a lo de mi mamá y mi mamá tiene teléfono fijo. Sí. Y llamó llorando diciendo que era yo y que estaba secuestrada. Así que les pido a la gente grande que tiene telefonía fija que no caiga en esa porque mi mamá tuvo la inteligencia porque le salió en el momento de decir, no tengo hijos. Te dice, hija, eras vos llorando. Qué barbaridad. La verdad que es horrible, obviamente que enseguida se comunicó conmigo, pero estén atentas y tengan cuidado porque la gente grande generalmente tiene telefonía fija. Exacto. Entonces tengan cuidado porque están haciendo eso, ya se le hicieron a mi mamá, les puede tocar a cualquiera. Y mamá tuvo eso de decir, no tengo hijos. Se dio cuenta. Se dio cuenta. Si te agarran distraído por ahí, no. Totalmente. Gracias. Pero bueno, chicas, gracias. Muy buen fin de semana. Disculpen que entré más tarde y disfruten la vida, celebren cada día y beso grande a nuestros amigos. Luis Giovanetti y Grace, que hoy cumplen años y vamos a estar ahí en su fiestón. Muy bien. Cierre de este espacio rápido porque ya tenemos a nuestro próximo invitado. Natalia Antonín. Bendito Pied. Las tetas. Sol Pisaño. Clara Barceló. Casa Guillermina. Mitre 659.